Hola buenos días, tardes, noches, o lo que sea. Jun te saluda. 54. El cero no se puede escribir en números romanos. 55. La botella de Coca-Cola era originalmente verde. 56. 15.000 personas se lastiman intentando posiciones sexuales raras anualmente. 57. Justin Bieber tiene el récord de más dislikes en todo YouTube. 58. La mayor aspiración de una lesbiana es poder seducir a una mujer heterosexual. 59. Cada maullido de los gatos es único e irrepetible. 60. Los gatos no maullan entre ellos. Solo lo hacen para comunicarse con los humanos. 61. Las jirafas no tienen cuerdas vocales, no emiten ningún sonido. 62. Ninguna hoja de papel puede ser doblada por la mitad, más de 7 veces. 63. Los tigres no tienen solo el pelo rayado, sino también la piel. 64. El 60% de las parejas que se conocen por internet, terminan casándose. 65. Una persona pasa en promedio, 6 meses de su vida sentado frente a un semáforo en rojo. 66. Goku. Originalmente estaba planeado para ser niña, pero después lo cambiaron a niño. 67. La sangre de los mamíferos es roja, la sangre de los insectos es amarilla, la sangre de las langostas es azul, y la sangre de los gamekusei es morada. 68. Los cepillos dentales de color azul, son más vendidos que los de cualquier otro color. 69. Las ardillas pierden más de la mitad de las nueces que esconden, debido a que se les olvida donde las dejaron. 70. Gracias a estas ardillas, hay miles de árboles plantados por ellas accidentalmente. 71. Si escribes en Google, Atari BreaCode, y das clic en imágenes, podrás jugar el clásico juego de Atari, BreaCode. 72. La palabra cementerio, significa dormitorio. 73. La palabra Ouija, significa suerte. 74. En Windows, es imposible crear una carpeta con el nombre con. Inténtenlo. 75. Si una persona ronca, significa que no está soñando. Es imposible hacer ambas cosas a la vez. 78. El sol, no es amarillo como comúnmente se cree. 79. Su verdadero color es, blanco. El filtro atmosférico nos hace notar que es amarillo. 76. El órgano del hombre que puede crecer 20 veces su tamaño original, es la retina. 80. Es imposible suicidarte aguantando la respiración. Si lo intentas solo lograrás desmayarte, y entonces empiezas a respirar, y lo haces porque el cuerpo así reacciona. 81. Los ratones y todos los roedores en general, no pueden vomitar. 82. Estadísticamente, el pecho izquierdo de las mujeres es más pequeño que el derecho. Muy pocas son las mujeres que los tienen simétricamente iguales. 83. Pasamos en promedio 3 años de nuestra vida en el baño. 84. Las hormigas no duermen. 85. El 5 de febrero, es el día internacional de la Nutella. 86. El músculo más potente del cuerpo humano es la lengua. 87. Los videojuegos de acción son beneficiosos para la vista, estos juegos llevan al límite el sistema visual tanto como a la concentración. Ese aprendizaje se transfiere a otras actividades, y probablemente a la vida cotidiana. 88. Una pareja de homosexuales, suele tener una economía bastante mejor, que la de una pareja heterosexual. 89. El sementiré efectos antidepresivos en la mujer. 92. El Viagra fue creado accidentalmente, tratando de buscar un medicamento que mejore el flujo sanguíneo, y la presión arterial. 91. Una persona parpadea, aproximadamente, 25.000 veces por semana. 92. Las vacas pueden sobrevivir solo comiendo papel periódico. 93. El elefante es el único animal con cuatro rodillas. 94. El océano Atlántico es más salado que el Pacífico. 95. En diciembre se casan más parejas que en cualquier otro mes. 96. El costo para mantener a un perro por 11 años, es de 6.800 dólares. 97. En el mundo hay 194 países. 98. El país más pequeño del mundo es la ciudad del Vaticano. 99. Al ver este resplandor, habrás olvidado el 70% de las cosas que dije anteriormente. 100. Si viste este, y el video anterior completos, te darás cuenta de que no perdiste tu tiempo xD. 99. Listo, esto sería todo. Espero que lo hayan disfrutado. Si el video les gustó den manito arriba. Suscríbanse para nuevos videos. Les ha hablado Junk y les deseo, buenos días, tardes, noches, o lo que sea. Hasta pronto.